la ilusión de aquí, ahora basta de ensolar y vámonos, vámonos a la historia señores paciencias, vámonos la ilusión de aquí, ahora basta de ensolar y vámonos, vámonos a la historia señores Desde muy pequeño yo tuve que aprender qué es la vida. Y la vida fue muy dura conmigo. ¿El por qué? Porque muchas veces nosotros preferimos sufrir que hacer las cosas bien. El sufrimiento siempre es una opción y fue lo que aconteció conmigo. Tengo tantas cosas para contar o tantas cosas para hablar. Y hoy día quiero comenzar contando una parte triste de mi vida, Pastor Moisés. Yo soy un hombre que hizo mucho. Y yo amaba a mi esposa. Yo la quería, ¿sabes? Y yo haría cualquier cosa por ella. Solo que mi esposa, mi esposa era un dolor de cabeza. Ella nunca maduraba. Yo siempre trataba de hablarle, decirle que se haga caso, pero ella no se hacía caso. Lo que hacía era lo que le daba las ganas. Todo lo que le pintaba las ganas, ella hacía. Y hay de mí, hay de mí, hay de mí si yo le contradecía. Ella se molestaba. Yo le decía a ella, amor, hagamos de esta manera. Vamos a economizar. Economicemos plata. ¿Para qué vas a comprar sopa en el shopping? En el shopping la sopa es muy cara. Ella se molestaba. Ella se molestaba y ella me decía, mi ex me lo compraba sopa en el shopping. Con mi ex, yo tranquilamente podría comprar sopa en el shopping. Pero ahí yo me he casado contigo y no puedo comprarme nada. No es que yo era un tacaño, Pastor Moisés. No, yo no era un tacaño. Yo trabajaba mucho, pero ganaba poco. No ganábamos mucho dinero. Y ella siempre quería vestirse bien. Esa era la lucha que teníamos. Yo le decía, amor, vamos a Brás. Vamos a comprar de Brás. Porque la sopa en Brás es más baratito. Es más barato. Y además, todos compran sopa en el Brás. ¿Para qué comprarse sopa del shopping? Es muy caro. Ella se molestaba. Yo quiero el dinero. Yo quiero también manejar el dinero. Vos no más manejas la plata. Sí, Pastor. Y yo no más manejo la plata. Y muchos me pueden llamar de machista. Pero yo tengo mis razones. Y yo tengo mis razones y mis explicaciones del por qué yo manejo la plata. ¿Sabes qué aconteció? Yo dejaba con que ella cuide de la plata. Yo dejaba... Yo dejaba con que ella... Yo dejaba con que ella se quede con la plata. Pero ¿sabes qué aconteció? Yo te voy a contar lo que aconteció. Nunca teníamos dinero para nada. Vamos al cumpleaños de tal persona. Hay plata. No hay plata. Vamos a comprar tal cosa. No hay dinero. No hay plata. Pero ¿cómo no hay plata? No hay pues... No hay dinero. No hay plata. No hay nada. ¿Cómo que no hay plata? Tiene que haber plata. No hay plata. Ella sacaba el dinero. Y le daba a sus hermanos. Ella sacaba la plata. Y le daba a su mamá. Ella sacaba el dinero. Y le daba a sus hermanitos flojos, sinvergüenzas, vagos. Que no les gustaba trabajar, pero vivían pidiendo plata emprestado. ¿Sabes aquella gente que solo pide plata emprestado? Presto mi plata. Platita prestame. Prestame plata. Ese era a sus hermanos de ella. Que toda vez estaban pidiendo dinero emprestado. Y yo te voy a decir por qué, Pastor Moisés. Porque hay gente que pasa necesidades. Yo entiendo. Hay gente que pasa necesidades. Y a veces no les alcanza. Pero sus hermanos de ella no. Para tomar tenían plata. Para ir a la fiesta tenían plata. Para ir a la disco tenían plata. Cuando llegaba grupo de Bolivia. Caramba. Para eso tienen plata. Pero dormían hasta las 9, 10 de la mañana. ¿Qué? Y esta mujer. Esta mi esposa. ¿Qué es lo que ella hacía? Le emprestaba dinero a ellos. Ya, ya, les voy a emprestar. Ya, ya. Pero me vas a devolver hoy. Tomá, que te estoy prestando. Porque yo soy buenita. ¿Has hablado con tu marido? Claro que hemos hablado. Yo no sabía de nada. Yo no sabía de nada. ¿Sabes qué fue lo que pasó, Pastor? El hermano de ella vino a la casa. Uno de ellos. El más consciente de todos. El más consciente de todos. El Zolando. Hola, Albertito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien. ¿En qué te puedo ayudar? No, te vine a traer la plata que mi hermana nos prestó. Gracias, cuate. Nos has salvado. Te estoy devolviendo la mitad ya. La otra mitad. De aquí a dos meses te voy a devolver. ¿De qué plata estás hablando? Que yo no sé. No, la plata que nos has prestado, no ve. Hace tres meses atrás. Ah, sí, la plata. Yo no sabía de nada. Y yo me echo a los locos. Y diciendo, ah, sí, ahora sí. Me he recordado la plata. Ah, la plata. Puta. Me había olvidado, che. Me había olvidado. Vas a disculpar, Chango. Vas a disculpar. Es que tanta plata prestamos que hasta me olvido, oiga. Y cuando ella llega a la casa. Tranquila, sentada. Mirando sus novelas coreanas. Malditas novelas coreanas. Porque ella solo miraba esas sonceras, Pastor Moisés. Todos los días ella andaba mirando eso. Más trabajar, no. Trabajar, no. Ella paraba más. ¿Sabes? En su imagen se sentaba. Colocaba la novelita coreana, sus ojos rotitos. Ahí quedaba mirando. Eso nomás. Quedaba llorando. Ay, tan somántico. Ay, tan lindo. Ay, mira ese coreanito. Ay, así quisiera yo. Así quisiera yo. Ah, folgada. Pará de estar mirando a esos coreanos. Pará de estar mirando a esos coreanos. Trabajá, vaga. Trabajá. Yo le decía eso a ella. Ella me decía. Ay, vos graves siempre eres. Ella no me ayudaba, Pastor. Y ese día, cuando ella llega a la casa, todavía viniendo del shopping. Hola, cariño. ¿Ya has hecho comida? ¿Qué? Yo entro cinco de la mañana. Paro de trabajar una de la mañana. ¿Qué? ¿Comida más tengo que hacer? Eso te ha enseñado tu mamá. Eso te ha enseñado tu papá. Y no me llames de machista. No me llames de machista. Porque en la casa todos tienen que trabajar, caramba. Todos tienen que hacer. No hay privilegios para nadie aquí. Es lo que yo le decía a ella. Y yo le he encarado. Oye, háblame la verdad. ¿Qué dinero prestaba tú? ¿Has prestado dinero a tu hermano? No. ¿Yo? ¿A mi hermano? Dios me libre. ¿No le has prestado dinero a Zolando? No, 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 no. Yo no le he prestado. Oye, no mientas. No mientas, caramba. No seas mentirosa. No seas una sinvergüenza de una mentirosa. Contame la verdad. Apura, contame. ¿Le has prestado dinero o no le has prestado dinero? Yo no le he prestado nada. ¿De qué me estás hablando? Para de mentir. Tu hermano ha venido aquí. Y me ha dicho tomar el dinero que mi hermana me ha prestado. Mentirosa. 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 ¿Por qué eres así? Mi esposa se llamaba Cintia. Una desgraciada. Una maldita. Una maldita. Maldita pura. Ay, es que si yo te voy a pedir a vos, vos no vas a querer prestar, pues. Si yo te voy a pedir a vos, vos bien orgulloso, no vas a querer prestar. Obvio que no voy a querer prestar. Porque tus hermanos no devuelven. ¿Cuánto de plata? Por eso nunca tenemos dinero. Pastor. Yo me mato trabajando. Yo me trabajo duro todos los días para que él esté gastando. Para que él esté gastando mi plata. Ah, por favor. Y yo le he dicho, a partir de ahora, el dinero se queda conmigo. Se ha enojado. Ha puesto su cara unas dos semanas. No me ha hablado. Dos semanas no me ha hablado. Dos semanas no me ha hablado. Y todavía me decía, mi mamá siempre me decía, no te vas a casar con paseño. Así siempre son. Machistas. Pan duro son. Tacaños son. ¿Qué cosa estás hablando, Cintia? Mi mamá también me decía, no te cases con cochala. Que así siempre son. Así también me decía mi mamá. Ay, no me estés discriminando. Los dos nos peleábamos. Los dos nos peleábamos. Ella por su lado, yo por mi lado. Era así. No era fácil. No conseguíamos llevarnos bien. No conseguíamos llevarnos bien. Ah, no conseguíamos. No daba. No daba. No daba. El dinero y yo comencé a administrar la plata, Pastor Moisés. Porque yo no podía dejar que el dinero siga en las manos de ella. Porque ella me iba a hundir. Y la verdad es que esa mujer me hundió. Tienen que tener cuidado con una mujer. Porque la mujer o bien le hunde al hombre o bien lo levanta. Depende de la mujer. Clarito es un hombre que sufre. Clarito es un hombre que no es feliz. Lo ves en su cara. Lo notas en su ojo. Hay hombres que prosperan mucho porque tienen grandes mujeres a su lado. Pero hay hombres que están destrozados en la vida porque tienen una bruja de su lado. Disculpa la palabra, pero es lo que me pasó a mí. Cintia era una bruja. Ella no me dejaba en paz, Pastor. Sabes, Pastor, cuando ella estaba en sus días, ella llegaba a mí y me decía. Ay, a ver, ¿te puedes salir, por favor? ¿Puedes salir de la casa, por favor? Me incomoda tu olor. Me hisita. Oye, ¿estas olor a caca? A ver, salite de este lado. ¿Me crees que ella me decía eso, Pastor? ¿Qué olor es este a caca? ¿No te has bañado? ¿Cómo que yo me baño todos los días? Y ella me decía eso. ¿Qué olor a caca vos eres? Ella me dice eso, Pastor. Ella me dice eso. Y siempre me echaba en la cara. Ay, que mi ex tiene camiones en Cochabamba. Que lleva Coca-Cola. No sé a dónde lleva. Que vende droga mi ex. Que mi ex tiene dinero. Que mi ex no sé qué cosa. Siempre me hablaba de su maldito ex. Siempre me hablaba de su maldito ex. Y ella me decía. Ay, es que los paseños así siempre son. No les gusta trabajar. ¿Qué cosa estás hablando vos? ¿Qué cosa estás hablando vos? Yo siempre le decía eso. Ella me atacaba porque yo era de La Paz. Me discriminaba, Pastor. Ella me discriminaba solo porque yo era de La Paz. Y cuando yo le decía que ella era de Cochabamba o le discriminaba por eso. Ella se enojaba. Se enojaba grave. Muchas veces ella me decía. ¿Será que puedes dormir en la sala? Dormite en la sala. A ver, por favor. ¿Me incomodas? Es que tu olor. Ay, bien olor a caca siempre tienes. Cuando yo le quería besar. Cuando yo le quería besar. Ella me decía. Estás con bafo. O sea, ella vivía aquí en Brasil. Entonces, prácticamente ella hablaba mezclado con portugués. Y ella comenzaba a decirme. Estás con bafo. Tu boca huele. Andás sepillate. Pastor, cada vez yo andaba con pastillas en la boca. Siempre comprando pastillas en la boca. Y ella vivía diciéndome. Ay, es que tu boca. Ay, esa. A ver, para allá. Habla. Tu boca huele. Ay, que cosas comió. Parece que has comió un zatón podrido. Así me decía Pastor Moises. Así me hablaba ella. O sea, ella me humillaba. Ella me humillaba. Esa Cintia. Maldita Cintia. Desgraciada. Ella era una mujer problemática. Muy problemática. Al punto que yo no la aguantaba más. Fue muy difícil para mí. Yo siempre les reclamaba de su novela. Porque, Pastor. Ella asistía a su novela coreana. En cuanto trabajaba. En cuanto cocinaba. Iba al baño con su celular. Se dormía con su celular. Todo el zato con aquel maldito celular. Todo el tiempo, Pastor. Parecía una chiquilla. Incluso ese celular de ella era un iPhone. Pastor Moises. ¿Quién tiene iPhone? Es caro ese celular. ¿Para qué quieren iPhone? Ella iPhone nomás quería. No. Es que a mí me gusta iPhone. Porque iPhone es mejor. Es mi nivel. Así hablaba ella. Es que yo soy otro nivel. Tengo que tener iPhone. Así hablaba. Me incitaba. Yo le decía. Oye. Oye. Para con eso. Para con eso. Para que una. Ella me ha hecho parcelar. Prestate el cartón. De mi hermano su cartón me voy a prestar. De ahí vamos a pagar el iPhone. Me ha hecho sacar un iPhone, Pastor. Para que yo se lo pague por mes. He pagado. Yo por tonto. Yo entiendo. Es que yo. Yo, Pastor. Yo te voy a ser sincero. Yo la quería. Yo la amaba. Yo estaba loco por esta mujer. Yo estaba descontrolado por esta mujer. Lo que yo más quería. Era estar con esta mujer. Todos los días de mi vida. Quería estar con esta mujer. Todos los días de mi vida. Yo la amaba. Yo la quería. Con todo mi ser. De verdad. De verdad, Pastor Moisés. Yo la quería. Con todo mi ser. Pero ella. Ella. Esa mujer. Ella misma. Ella misma. Me hesitaba con ese celular. Y mirando coreanito. En la noche. Es hora de dormir. No. Yo decía. Miremos. Ya. Un ratito mirábamos. Y sabes, Pastor. Disculpa decir esto en tu programa. Contarte así. Pero es lo que me ha pasado. Yo no tengo a quien desahogar también. Yo no tengo papá. Yo no tengo mamá más. Mi mamá muerto. Mi papá también. ¿A quién me voy a quejar? Ya. Y yo. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Pero ella quedaba mirando a sus coreanitos todo el sato, Pastor. Hasta cuando hacíamos el amor. Pastor, ¿cómo puede una cosa de esa? Yo le estoy besando a ella. Estamos abrazados. Y ella mirando su celular. Mirando a sus coreanitos. A ver, esperamos a Tito. A ver, lo voy a adelantar. A ver, esperamos a Tito. No he entendido. Pastor. En la hora que estamos. En el momento íntimo. Entre ella y yo. Sabes. Aquel momento. Yo todo emocionado con ella. Y ella mirando su novela coreana. Mirando a sus coreanos malditos. ¿Me crees, Pastor Moisés? Allí, los dos conectados. Allí, besando, abrazando. Y ella mirando allí. A ver, esperamos a Tito. A ver, a ver, esperamos a Tito. A ver. O sea, yo no más disfrutaba. Ella nada. Disculpa contarte. ¿Para qué veas esto, Pastor? ¿Para qué veas esto, Pastor Moisés? Usted ya pasó por eso. ¿Algún oyente de usted ya pasó por esto? O sea, ¿qué clase de mujer? ¿Era coreana en la máquina? ¿Era coreana en el bañero? ¿En cuánto demoraba para cocinar, Pastor? Cuando yo... ¿Por qué está tardando tanto la comida? ¿Por qué tanto? Los funcionarios reclaman. Los funcionarios reclaman. Cuando yo iba a la cocina, ella ahí mirando. ¿Cuántas veces ha quemado a Zos por mirar coreanos? ¿Cuántas veces ha quemado a Zos? Ha quemado fideu, ha quemado carne. ¡Ay, la había quemado! ¡Ay, vas a disculpar! ¡Ay, ay, ay! Por mirar esos coreanos. Sinceramente. ¿Será que hay alguna mujer que es así en tu programa, Pastor? Yo me imagino que debe haber muchas que son así. Más que todas esas fanáticas por coreanos. No era fácil. Yo me estaba cansando de ella. Hasta que un día yo la escuché en el teléfono. Y yo la escuché hablando en el teléfono. Y ella estaba hablando con su hermana. ¡Ay, que ya no le aguanto! Bien sucio es él. Bien cochino había sido. Cuando hace su cocó aquí, todo sucio lo deja el baño. Todo orinado deja el baño. ¡Ay, bien chancho habían sido ellos! Hablando mal de mí. Diciendo que todos los paseños somos así. Era que no me case. Era que me case con mi ex. Yo no sabía que un paseño era así. Bien cochino. Todo orina ahí sucio lo deja. Su toalla, su cabello en la pía. Ahí bien cochino siempre mi marido. Ya no le aguanto más. Ella quejándose. Diciendo a su hermana. Él a cada zato quiere. Todo el zato quiere. Amor, amor, amor quiere. Todo el zato quiere. Ya no le soporto. Me da asco. Me da asco. Y bien cochino todavía. No se baña bien. Cinco minutos se baña. Y piensa que ya está todo bañado. ¡Ay, yo no le aguanto, hermana! Me quiero separar. Quiero volver con mi ex. Quiero volver con mi ex. Diciendo todo eso. De mí. A su hermana. Y yo, ella no sabía que yo estaba en casa. O sea, yo ya había llegado. Ella pensó que yo, 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 que yo no había salido. O sea, que yo, que yo no había llegado a la casa. Pero yo estaba escuchando todo. Yo estaba escuchando todo. Todo lo que ella hablaba, yo la estaba escuchando. Parte por parte de lo que ella hablaba, yo la estaba escuchando. Todito. Ella comenzó a quejarse de mí diciendo. ¡Ay, no! Él sí. ¡Ay, no me ayuda a lavar sopa! ¡No me ayuda a limpiar! Y eso es mentira, Pastor Moisés. ¿Cuántas veces yo le he ayudado a limpiar, Pastor? ¿Cuántas veces le he ayudado yo, Pastor? ¿Cuántas veces yo, yo he hecho eso por ella? ¿Cuántas veces, Pastor Moisés? Y ella diciendo que los paseños somos así. Que somos sucios, cochinos. Que no nos bañamos. A ver, a su hermana le está diciendo. No se cepilla su diente. Bien cochino siempre es. ¡Ay, no! Yo me quiero separar. Pastor. Pastor. Y yo también comencé a decir. ¡Ah, las cochalas son así! Todas azogantes y mandonas son. Son así como vos. ¡Folgadas son! Yo entré y comencé a decirle. Comencé a gritar. Así también son las cochalas como vos. ¡Folgada! ¡Vos eres hipócrita! ¿Por qué no me has dicho en mi cara? ¿Por qué te estás quejando a tu hermana? ¿Por qué te estás quejando a tu hermana? ¿Por qué no me has dicho a mí? ¡Cálmate, oye! ¡Cálmate! Así siempre son los paseños. Gritones siempre son. Gritones siempre son. ¿Sabes? Hemos comenzado a discutir. Hemos comenzado a discutir. Y de repente ella comenzó a decirme. Yo me he cansado de vos. Paseñito. Me he cansado de vos. Yo me arrepiento de haberme casado contigo. Era que me quede con mi ex. Mi ex tiene camiones. Tiene casas en Cochabamba. Él tiene plata. Y mira nosotros. Mira cómo estamos aquí. Apenas ni alquiler podemos pagar. Apenas estamos aquí. Era que yo no esté más con vos. Estoy cansada. Yo me quiero separar de vos. Albertito. Me quiero separar de vos. Escúchame, Cintia. Escúchame, Cintia. Estás diciendo que yo soy todo eso. Y he hecho todo por vos. Yo he dejado a mis papás por vos. He dejado mi trabajo. Yo estaba estudiando en la universidad cuando me he juntado contigo. Y lo he dejado por vos. Y ahora me desprezo de esa manera. Anda a buscarte un coreano. Pues entonces. Tantos reclamas. Buscarte un coreano. ¿Qué te va a querer a vos un coreano? Semejante bola eres vos. ¿Qué te va a querer un coreano? Ella comenzó a atacarme. Ella se enojó. Y fue ella, Pastor Moisés. Ella comenzó a atacarme. Ella comenzó a caer encima de mí. Desgraciado. No me hables de esa manera. A mí me vas a respetar. Yo no soy tu mamá. Yo no soy tu mamá. Para que me estés hablando estas ronceras. Ya. Yo no soy tu mamá. Ella comenzó a agazar zapatos. Y comenzó a azorarme con los zapatos. Maldito. Maldito. Te odio. Te odio. Te odio. Era que no me case con vos. Era que no me case con vos. Yo agazando su brazo. Para con eso. Cintia. Cintia. Ella comenzó a agazar. Agazó. Zeló y me azoró. Agazó. Tijera me agazoró. Agazó. Hilo me azoró. Todo lo que encontraba me azoró. Agazó el celular. Y comenzó a azorarme. Para Cintia. Y ella cayó encima de mí. Para Cintia. Soltame. Cintia. Para. Para. Te estoy diciendo. A ver. Pegame si eres hombre. Pegame si eres hombre. A ver. A ver. A ver. Pegame si eres hombre. Vos eres un cobarde. Un paseñito cobarde. Mariquita. 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 Comenzó a provocarme. Comenzó a provocarme. Y pastor. Yo no he aguantado. En un momento que los nervios me han subido. En un momento que la sabía me ha llegado hasta la punta de la cabeza. Yo le he dado un manazo bien fuerte en la cara. Déjame. Déjame. Le tumbé en el suelo. Ella se golpeó la cabeza en la madera del catre. Y se desmayó. Cintia. 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 Ya pues Cintia. Despertate. Cintia. Desdepende. Comenzó a salir sangre de su nariz. Sangre de su oído. Ay no. Cintia. 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 Llamo a la policía. Con grande emergencia. Vamos a llevar al hospital urgentemente. ¿Qué aconteció? Ella se cayó de la cama. Aquí hay hematomas. ¿Usted le pegó a ella? No. Una denuncia fue hecha. Agresión a la mujer. Y llegando al hospital. Señora Alberto. La doña Cintia tuvo un traumatismo cráneo. Y falleció. ¿Qué? Cuestión de minutos. Cuestión de minutos. La policía llega al local. Señor Alberto. Usted está preso. Pero ¿qué aconteció? Señor. Sí, Pastor Moisés. Fue. Lo que aconteció conmigo. Yo fui preso por 15 años aquí en Brasil. Y sinceramente fue los peores momentos que yo pasé en mi vida. Yo solo tenté defenderme. Más la policía nunca entendió eso. Encontraron hematomas en ella y los familiares de ella nunca más me hablaron. Y todos me echaron la culpa. Ellos quieren que yo me pudre en la cárcel, pero yo ya he salido. Esto aconteció y yo no sabía qué hacer, Pastor Moisés. Fue por vuelta del 2010 cuando todo esto ha pasado. Un momento de sabia y me costó todo. Yo me arrepiento. Y yo he llorado porque yo ahora quería un poco. El amor se estaba acabando, mas todavía tenía un sentimiento por ella. Me sentía mal porque de cierta manera yo no aguantaba tanto dolor. Me sentía tan deprimido por todo lo que aconteció. Y tal vez estar en la cárcel de alguna manera me hizo sentir todo el dolor de lo que yo hice. Sí. Yo no sé cómo decir todo lo que he pasado. Lo único que puedo decir es no peleen. A veces en un momento de sabia puedes hacer una locura. Nunca toques en una mujer. Es un minuto. Y una desgracia puede pasar. La verdad es que yo me arrepiento de lo que pasó. Y yo me arrepiento con todo mi corazón. Y yo le pido perdón a Dios todos los días. Todos los días. Por todo lo que pasó. Yo sé que no debería haber tocado en ella. Pero es que ella también me excitaba. Ella también. Me enojaba. Ella también. Me hizo sentir muy mal. Bueno, pastor. Estoy libre por una condición. Por buen comportamiento. Y ahora tengo que seguir mi vida. Yo te escucho hace poco tiempo. Y por eso yo quise escribirte mi historia. Esta es mi historia. Pastor Moisés. Y ahora, ¿qué tal la historia? Caramba, ¿eh? El cara fue preso, ¿eh? Que cosa, ¿eh? El cara, pero... No es como... O sea, no podemos justificarle a él. En ninguna hipótesis hay que pegar a una mujer. ¿No? Yo conocí a un cuate que su esposa era insoportable, cara. O sea, la mujer era tecible, cara. La mujer era así, o sea... Una mujer muy problemática, cara. ¿No? Muy problemática, cara. O sea, tipo... Pucha, le hacía mucha afronta, cara. Y ahí, ¿qué aconteció? El cuate, por no pegarle a su esposa, golpeaba la pared, cara. A puños a la pared. Pa, pa, pa. Su mano se seventaba. ¿Por qué te haces eso, cara? Prefiero golpear a la pared que golpear a mi esposa, decía. No. En serio. Esa cochala grave siempre era. No se junten con cochalas, dice. Alberto, calmate, cara. Calma. Nadie quiere decir que es de ser cochala, ¿no? Mi mamá es cochala. Nunca le ha pegado a mi papá. Más bien, mi papá tentó pegar a mi mamá. O sea, con un sopapo de un paseño. Calmate, calmate, soncera. Es verdad. Nunca se toca a una mujer. La peor cosa que pueden hacer, ¿no? Y... ¿Ustedes no perdonan, no, cara? Sonceras comentan. Son... Son... Son buzeras hablan ustedes, ¿no, cara? A veces me sorprendo, cara, de escuchar tantas sonceras. Sinceramente, cara. ¿Cómo vas a decir así, Truta? Modérese, ya. Modérese, bebé, ya. Cara. Caramba, ¿eh? Bueno, este... Che, han chequeado la promoción de Western Union. ¿Qué promoción, eh? El sorteo ya va a ser este día viernes, casi que... No dejen de participar. No dejen de participar. Va a ser de grande bendición. Este día viernes ya tenemos sorteos allá. Ya va a ser especial. No dejen de participar, eh. Ese sorteo va a estar legal. Han entendido, ¿no, ve? Este... Y aparte de eso, ¿no, ve? Cuando vas a hacer un giro allá en Western Union, ¿no, ve? Los que mandan a Bolivia están concorriendo. Los que mandan a Paraguay también ya están concorriendo a ese premio. Pero tienes que ir allá a la tienda tienes que ir. No es por PIX, no es por aplicativo. Tienes que ir a la tienda de Western Union, ¿ya? De ahí, en seguida eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a la página de la Western Union, que allá te van a indicar. De ahí te vas a inscribir en el sorteo con tu cupón. Te van a dar un cupón. Y ahí te escribes para el sorteo. ¿Me entiendes o no? Que has hecho un giro de 400 y que quieres inscribirte allá con ellos. ¿Entendiste o no? ¿Ya? Y ahí estás concorriendo ese grande sorteo de Western Union, papitos. Fofiños, queridinhos, cachinhos. ¿Ya? Soltero, una alerta. Si tu novia le gusta novela coreana, termina de... Yo soy Cochala y Sucreña. Wow, yo sí hago suceso, dice. Eres mi ayudador. Y cuando yo te necesito. Y cuando yo te necesito. Cuates, yo me voy. Dale un me gusta aquí en el video, puede ser. Dale un me gusta especial, ¿ya? Oye, no hablen de las Cochalas, cara. Mi mamá es Cochala, ay. Móder en sí, cara. Mi papá es de La Paz. Mi papá es Paciño. También no hablen de Paciño, ¿ya? Mi mamá es de Cochabamba, cara. Móder en sí, cara. Pastor, esa es mi historia, solo que Alzebés dice, ¿no? Así siempre son los paseños, golpean a mujeres, dice Rodrigo Rodríguez. No, no todos, cara, no todos. Yo nunca he golpeado a nadie. ¡No! ¡Qué fuego! La, 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 la... Ya, cuates, me voy, ya. Se portan bien, se cuidan, los amo, los, los, oh, te digo, los amo mucho, ya. Chao, San Paolo, chao, Brasil, chao, Bolivia. Voy a ir a grabar un capítulo más de YouTube. YouTube ya está disponible a las 7 en punto comienzo del primer capítulo de la historia, ya. Chao, chao. Un abrazo y bye, bye, mozada. Chao, chao, papitos, lindos, fofinos, gachillos. Un abrazo de oso y que Dios los bendiga grandemente. ¡Fui! Un abrazo de oso y que Dios los bendiga grandemente. Mi arma es... Se van portar bien, pues. No haganse negar ya. Portense bien. No está peleando ahí. Se se pelea una vez después. ¿Ves a pelear ustedes, cara? ¿Qué es eso de estar peleando ahí? Bueno, cara. Pelear así, cara. Entre el chanto. Ya, chao, ya, chao, 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 chao. Se cuidan, chao, chao, chao. Ayúdame, sácame de aquí, que no puedo estar sin ti. Rescátame, ya no quiero seguir. Si no estás aquí. Acuérdate con una razón, que no importa de quien yo soy. Esto quiere, esto buscaré por ti. Puedo morir. Y puedo existir. Tomado de tu mano quiero estar. Si tu voz hoy me acompaña, yo iré. Ayúdame. Sácame, sácame de aquí, que no puedo estar sin ti. Rescátame. Ya no quiero seguir. Si no estás aquí. Lo déjame. Lo déjame. Lo déjame. Lo décor lo SEE. Por favor, químelo siempre. Gracias.